Batalla campal en el Parlamento de Honduras en el inicio de su nueva legislatura. Con gritos, golpes, insultos y empujones, así se desarrolló la elección del directorio provisional. Un caos desatado por la rebelión de un grupo de diputados del partido de la presidenta electa Xiomara Castro. La pelea comenzó cuando una veintena de diputados del izquierdista Libertad y Refundación propusieron a Jorge Calix como presidente provisional, violando el pacto de coalición que establecía como presidente a Luis Redondo, del partido Salvador de Honduras. La elección de Calix, que contó con los votos del Partido Nacional, que ha estado 12 años consecutivos en el poder, ha abierto una nueva crisis política en Honduras, a seis días para que Xiomara Castro jure el cargo como presidenta.